El mío, ¿no? El mío, el tuyo Lleválo, suponés que usamos por aquí Vos sé que mi señora quiere venir, viste, a tomar un mate con el jersey Listo, yo te llamo el mío, el tuyo Ahí está, nos metemos de lleno otra vez en el partido, Jorge 0 a 0 ya, algunos minutos ya, 3 minutos de juego, 5 ya De juego De este primer tiempo Bueno, que nos van 5 minutos del primer tiempo Están igualando 0 a 0, saque lateral para el Begrano de la para Daco, la casaca número 10 Que se llama Ochepo Juan Va a hacer el saque lateral, la tiene número 9 Vaca, que va a hacer saque lateral para el Begrano, dice el señor árbitro Están igualando 6 minutos, están igualando 0 a 0 En la prejuvenil, aquí en la cancha del Begrano, el clásico parense Bueno, la gente se está acercando a la cancha Para precisar los chiquilines aquí en esta cancha Conocer igualando 0 a 0 en 6 minutos del primer tiempo El partido muy enredado, la revienta el cultural Ahí la tiene la pelota de vuelta número 5 Que se llama Perulero Que va a hacer, se le tira los pies el número 9 La tiene, la revienta para que esquíen Le pegan en el defensor del cultural Que va a hacer la tiene el número 11 Vivas, que va a hacer vivas Le tira, le pega el arco, el arquero El arquero, casi, casi, casi Viene primero del Begrano Ahí la tiene el número 1 del cultural Que es el arquero Cejas, que va a hacer el arquerito 7, 0 a 0 Mira, mira el arquerito, que va a hacer La quiere reventar Revienta con la pierna derecha El arquerito del cultural de la para Cultural Begrano Están igualando 0 a 0 Revienta el número 4 Que Sosa, que va a hacer Sosa Le pega, ahí la tiene el Begrano Que busca el primero Le pega el rubiacito en la pierna Parece que pegó en la mano Pero el árbitro la dejó ir La tiene el número 9 Viene el número 9 Vaca Están igualando 0 a 0 En 7 Lateral para el cultural de la para En el Clásico Parense Están igualando 0 a 0 Saque de arco Saque de arco Sí, saque de arco Yo pensé que había salido Saque de arco Por el cultural de la para Primero 7 minutos En esta prejuvenil Begrano cultural 0 a 0 En el Clásico de la para Recordemos que mañana En el fútbol de primera división El Begrano de la para Viaja Por un anónimo en San Francisco Frente esportivo Begrano San Francisco Mientras que la cultu será local Nada más y nada menos Con Fundación San Jorge Que ya comienza el de Cajonal Por un ascenso al fútbol de primera Ahí la tiene el número 7 Que se llama Villarreal La tiene Villarreal ¿Qué va a ser? No se le va La cubre el 5 Muy bien el 5 El 5 que vola a ti La tiene el cultural de la para La lleva el número 11 La lleva el 11 Sánchez Sánchez para quien Sigue Sánchez Va el 7 Va el 7 Mejía La corre Mejía Va a llegar Llegó Llegó el 7 Llegó el chiquitín Con la marca del número 3 Del Begrano Se le fue Saque lateral Para el Begrano Que están igualando 0-0 en 9 Ahora sí Sigue el partido 9 minutos 0-0 Sácalo Sácalo El partido Se juega en la mitad De la cancha La sigue La tiene el Begrano De la para Ahí la agarró El número 10 Que se llama Varela Del Prato El 11 La tiene el número 11 Sánchez Sánchez Sigue el garante Sigue Sánchez Sigue Sánchez Sigue Sánchez Con la marca del número 4 Número 4 que es Sosa Tira el centro Para quien Se viene Busca el cultural El primero Se cae Se cae Zoro Se cae Zoro Sigue el partido Están igualando el Begrano Y el cultural Están igualando 0-0 Lo saca el gringuito El número 6 Que es Tizoni Saque el lateral Quedó Quedó golpeado Un jugador del cultural Llega el árbitro Para ver qué es lo que pasa 10 minutos 0-0 Ahí llama Ahí entra el utilero Ahí entra el médico Para ver qué es lo que pasa Sí Y Siente Río Para el primer tiempo Con el tele igualando 0-0 Repito Los bancos de suplentes Por el Begrano de la para 13 a costa 14 Pacheco 15 Ibañez 16 Torrado En el banco de suplentes Del cultural de la para Con la cazaca 14 Jalef 15 Pegrón Y 16 Gutiérrez Son los bancos del Begrano Y el cultural de la para En el clásico 11 minutos Están igualando 0-0 Está muy sentido El delantero Del cultural de la para Y lo atiende El árbitro lo mira El árbitro lo mira Ya en mis 10 Sigue el partido Sigue el partido La tiene el Begrano de la para Para quién Para el número 8 Y llegará 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 No, llegó el número 8 El número 8 Que es Lamberti Saque de arco Para el cultural de la para Cuando van 12 minutos Del primer tiempo ¿Puede ser eso maestro? 8 Todo muy 8 minutos 8 minutos Del primer tiempo Están igualando 0-0 La tiene la pelota El Begrano de la para Con la cazaca Número 3 Que es Peralta La tiene Peralta Va a reventar El número 5 La saca de cabeza Volati Volati La revienta Para quién Busca el Begrano El gol Llega el 11 Va a llegar el 11 Llegó el gordito Llegó el petizo La revienta El gringuito El número 4 Que es el número 3 Que va acá La tiene Sigue el partido Full Tiro Libre Para el cultural Muy Pero muy sentido El número 7 Ahí llega el árbitro Que es el señor Juan Manuel Castro El árbitro Asistente número 1 Gijena Lanconci Franco Asistente número 2 Guerrero Dario César Le va a pegar El número 5 Volati 9 minutos Están igualando 0-0 Revienta la pelota La saca del medio Llega Llega ¿Quién la tiene En el medio campo? La tiene el número 6 La tenía Pizoni Busca el Begrano El primero Bien El número 2 El número 5 Muy bien Volati Bien volati El cultural De la para La revienta Número 2 La saca Se que echó muy entretenido La pelota está En la mitad de la cancha Está en la mitad de la cancha Están igualando 0-0 Busca Busca Este es el clásico De la para Entre el cultural Y el Begrano De la para Locales el Begrano Saque lateral Para el Begrano De la para 10 minutos Están igualando 0-0 0-0 Todavía no hubo chances En los arcos El partido se pega En la mitad de la cancha La pelota está En la mitad de la cancha Que va a ser El número 4 Que es Herrador Gauna Herrador doble apellido Si señor Tiene estos chicos Herrador Gauna Que va a sacar Saque lateral Lateral para el cultural De la para Están igualando 0-0 ¿Qué es lo que dice señor? Más atrás señor Le dice el árbitro El árbitro Juan Manuel Castro Lateral para el cultural De la para Que están igualando 0-0 En un partido Todavía no hay llegadas A los arcos La pelota está En la mitad de la cancha No hay jugada No hay jugada de gol A ver que va a ser Que alguno no llegue Pues este es un clásico Los clásicos se juegan A muerte Como en todos los clásicos De fútbol mundial La tiene el cultural ¿Qué va a ser? Se cae solo Ahí la tiene el número 6 Tizoni Tizoni ¿Cómo va a ser el gringo? Tizoni la revienta El vegrano La saque el número 4 Errador Errador Y la tiene el vegrano Que busca el primero Es un poquito Un poquito más Que el vegrano En estos primeros 10 minutos Del primer tiempo La saque el 11 La saque el 11 Sánchez ¿Para quién? ¿Llegar el 4? Llegó Llegó el número 8 ¿Qué es? Perulero Perulero La tiene ahí El cultural de la para La hace bien perulero Bien el 10 Bien el 10 Cochiepo Lateral 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 Para el cultural de la para Cero a cero La gente se está acercando A este gran clásico Del fútbol parense Se juega una nueva fecha El clásico de la para ¿Qué va a ser? ¿Qué es lo que dice? Se tratan los cordones El defensor del cultural de la para Estamos en vivo Y en directo Desde la cancha del vegrano de la para Ya va a salir mi compañero Gómez de para Que nos comente Cómo está saliendo la transmisión Aquí estamos en el medio de la cancha Lateral Para el cultural Partido muy enredado Se juega en la mitad de la cancha No ha llegado a los arcos La pelota está muy en el medio Muy enredado Este partido No ha llegado a por ahora No ha llegado a los arcos El empate está bien Cero cero El once La latina número once Vivas ¿Qué va a ser? Viva la quita Número cinco Volati La revienta El mejorcito El motorcito Que tiene el cultural En el medio de la cancha Se volati Volati Esteban Volati ¿Qué va a hacer? Se la pide Bien el cinco Bien el cinco Del cultural de la para Esteban volati Por el cultural de la para Mejorcito En el verano de la para En su número once Que es el señor Vivas Máximo David Vivas Va a ser De hecho muy enredado Este partido Primeros doce minutos Trece del primer tiempo Están igualando Cero cero Belgrano de la para Y cultural En el clásico Aparense Ahí va el siete mejillas ¿Qué es lo que pasó? Mal saque Mal saque Mal saque Creo que pasó Sí mal saque Va a sacar de vuelta El número siete mejillas Lateral para el cultural De la para No hay llegadas A los arcos La pelota está En la mitad De la cancha Están igualando Belgrano y cultural Cero a cero Los técnicos Muy tranquilos Muy conformes Denis Denis por el banco Del cultural Y el señor Denis Marcelo Sandrone Y por el Belgrano Por el cultural Por el Belgrano El señor Manuel Monge Cero a cero La tiene el Belgrano Ahí Se viene el contragolpe Busca el primero al Belgrano Ahí la lleva Número siete Ahí la lleva Número siete Número siete Villarreal Villarreal ¿Qué va a ser Villarreal? Bien La tierra La saca El quinto número dos De la culto Pero sí Pero sí Busca el primero al Belgrano Peor arco Viene el cuatro Viene el cuatro La revienta La pelota está En la mitad De la cancha ¿Qué tal? ¿Qué va a ser Número? Pero no Saque de arco Para el cultural Primeros trece Catorce minutos Del primer tiempo Y están igualando El Belgrano y cultural Cero a cero Saque lateral Para el Belgrano Que la tiene Número tres Que es el señor Peralta ¿Qué va a ser Peralta? La pelota No le llega Número nueve Si no tiene Si no llega Le mete el número nueve Será muy difícil Que llegue en el arco Hacer por lo menos Amargar el gol De la diferencia ¿Qué pasó? Bueno Jorge Contame un poquito Ya hemos acomodado todo Para que salga perfecto También a través de la FM activa ¿Cómo va el partido Jorge? Doce minutos Cero a cero Diego La pelota está Mucho más En la mitad de la cancha No llega nada A los arcos El partido se ha hecho muy Se juega muy mucho En el medio campo Uno de los jugadores Que está más o menos Condominado Pero este es el número once El Belgrano Que se llama señores Vivas Y uno de los De las figuras Que tiene por el momento El cultural de la par Es el número El número once Diego Que se llama Sánchez Antiguo Sánchez 15-0-0 Diego Siga, siga usted Jorge Yo filmo Usted relácte Dele, dele, dele Ahí le tiene el arquerito Del cultural Sejas Peralta Doble apellido Diego Ahora se usa muy mucho El doble apellido Si, ahora estamos conversando Lo sé con usted Sí Mucho el doble apellido Usted sabe que mi señora Quiere cambiar el apellido Polanco Villabas Así que ¿Qué va a hacer usted? Polanco nomás El partido está 0-0 Lateral para el cultural De la par La saque el número siete Que la es Mejías ¿Qué va a hacer Mejías? Mucho mal Saque lateral Para el cultural de la par Otra vez Que la pelota número siete Mejías Están igualando 0-0 En el clásico de la par Belgrano y cultural Aquí estamos muy cómodos Setados En el casi En la mitad de la cancha La pelota está Muy mucho En la mitad de la cancha Mucho pelotazo Muy en precisiones En los dos equipos En el cultural A ver qué va a hacer Busca el belgrano de la para Tiene el gringuito El número La tiene el once Le pegó vivas El cuatro Uno de los De los baluartes Que tiene el cultural Abajo Bien el cuatro Abajo El cuatro Es herrador Gauna La pelota Se juega muy mucho En el medio de la cancha Muy enredado el partido Se juega muy mucho En el medio No hay No hay nada Se va el cultural Ahí se va el número siete Mejías ¿Qué va a hacer Mejías? Ahí en el once La tiene Sánchez Todo el desante Al arcojo Sale el arquerito El arquerito Y bañes La primera jugada De riesgo Bueno Jorge Perdón que lo corte Lamos en vivo A través de la FM Activa Ahora sí Arrancamos todos A través de nuestro panorama Deportivo A través de la FM Activa Jessy está en nuestro estudio Para llevarle todo Lo que suceda En esta jornada De clásico También Va a venir el tiro de esquina Me deja a mí Jorge Va a venir el tiro de esquina Para la sociedad cultural Ya En este primer tiempo Cero a cero El partido En el clásico Categoría promocional Quince ya de juego Va a venir el tiro de esquina A ver qué pasa Con estas pelotas detenidas Pueden ir Adentro del área Ya Lo veo Al número 6 Dos orines Para buscarle Gringo Granadote va al centro Queda el rebote Tiene que sacarlo del grano Revienta Ahora por el aire Un poco de viento Que cruza la cancha Jorge Y a favor Para mi Para quienes Pese a que A ver si un poquito Ahora Un poquito del grano Que cruza Bueno allí Nos estudia Jessy ¿Todo bien? Jessy por allá ¿Se escucha bien? Bueno ahí está Porque dejé el teléfono Ahí abajo Bueno Presenta esta cobertura Contru Casa Nuevo Contru Casa En la par En calle Sarmiento 231 Nuevo Contru Casa Ya lo voy a contar después Las grandes promociones Que hay en Contru Casa Para construir En su casa Si viene Sportivo del grano Pero tiene que corretar ahora En el jugador Número 4 Y se viene Sportivo del grano Queda ahí Esa pelota Buena esta Es buena Es buena esta A ver que pasa Ay no pudo girar nunca No pudo girar Queda el rebote Tiene que sacarla Ahora el ganador Queda esa pelota Y dos jugadores Caídos En sociedad cultural El número 10 El número 10 Y el 3 De cultura Bueno Hay dos jugadores Caídos Ahí estamos Se quede estable un poco La imagen Ahí estamos Bueno también Reynaldo Doctor Motores Presenta esta cobertura Caminito Resto Bar Recién lo encontré Rubencito Se sumó a la publicidad Caminito Resto Bar Pegadito a Sociedad Cultural Sobre calle Rivadavia ¿La peor Rubenverga? Exactamente El mago El mago Exactamente Rubencito Que se sumó también A nuestra tanda publicitaria Caminito Resto Bar Tragos Picada Todo lo mejor Lo encontrás En Caminito Resto Bar En calle Rivadavia Pegadito A lo mutual De Sociedad Cultural Estás en Caminito Resto Bar Vamos todos ahí Jorge ¿Vamos todos ahí o no? ¿Vamos de esta noche? No, pero vamos También sabe haber show En vivo Pero vamos a disfrutar Con la familia Comer unos picaditos O es amigo también Podés elegir la familia O los amigos también Allí en los estudios A través de la FM Activa Somos FM Activa Somos Panorama Deportivo Llevándole todo lo que deje El clásico Aquí te la para Va a venir En el lateral Para el Deportivo El grano Cuando cruza el viento Me parece que favorece Un poquito a El grano Bueno Cruza el viento Va a cruzar un poquito Aquí el viento Ahí estamos Vamos a poner aquí Ahí estamos Un poco mejor ahora Se va Ya pelota Saque desde el arco Para el equipo De Sociedad Cultural Sacar Ibañe Desde el arco Para el equipo Azulgrana En el clásico Belgrano está a 10 Independiente Que juega con Rivadavia Campeón de la tabla general Deberá sacar muchos puntos En el clásico Y Y Rogar que Rivadavia Le da una manito Le da una manito Grande Pero La última fecha Independiente recibe A uno de los últimos El último De la tabla Aquí Mira más Mira más Está complicado Pero Fútbol no es fútbol Exactamente Se viene Sociedad Cultural Tiene que sacar del fondo Le da la apartada Bonaudi Queda el rebote Saca Bonaudi nuevamente Ahora A buscarla por allá El jugador Número 8 Que es Perulero Jeremia Saca el lateral Se viene Sociedad Cultural 0 a 0 En este primer tiempo Catoria promocional La marina Aguantar bien Era el jugador Y el viento Que no me deja ver Los nombres Por acá Bust Torre No podía Torre aguantarla Por allá El número 7 Que es Mejía Va Mejía Le comete un falta Dice El otro partido Eso fue lateral Jorge Falta o lateral No tiro libre A ver No Si 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 Porque ya va Tizoni Para buscarle Esa pelota detenida Tiro libre Para el equipo De Sociedad Cultural No veo nada Tigo la verdad No veo nada Por acá Para tratar de ver Como A través de nuestro Facebook De Panorama Deportivo Llevándole lo mejor Bueno Jorge El partido Está 0 a 0 Va a venir El tiro libre Para el equipo De Sociedad Cultural De la Tizoni Dentro del área Va al centro Frena el viento Ahí está Tizoni No le pudo dar El gringo La terminó sacando El gringo Tira el rebote Para que la tenga Mejía No hay más tiempo Ha terminado Este primer tiempo 0 a 0 La categoría promocional Aquí en el clásico De la para A través de nuestro Facebook De Panorama Deportivo A través de la FM Activa En los estudios Jessica Haciendo todos los controles También Y con la carpeta Publicitaria Yo hago un repaso Para acá Jessy Usted pone la carpeta Publicitaria Que tenemos Ahí en los estudios Yo le digo Contrucasa Contrucasa En la para Para construir mejor La opción es Contrucasa En calle Rosano Bolatti También presenta En esta cobertura Escucha esto Jorgito Escuchen todo Si Buena pinta Buena pinta A ustedes que les gusta Buenos tragos Si Vinos de primera calidad Vinos finos Cerveza También importada También contamos con Bocaditos Chocolates Para llevar regalos Buena pinta Venis Quedas bien Elegi Si querés Buenos vinos De Mendoza Inclusivo De Mendoza Tenemos Las cervezas Somos especialistas En cerveza premium También tenemos Todo lo que es Para regalar chocolate Bombones Todo Y licores Por supuesto Todo eso Lo encontré En Buena pinta En calle Sarmiento 791 Aquí en la para Que abrió Hace un mes Su puerta Así que llegate A Buena pinta Para elegir Que querés tomar Para quedar bien Vos llegás Y no sabés Con que quedarte Así que saluda A la gente De Buena pinta Y desearles lo mejor Aquí en este nuevo Emprendimiento Agradecemos También Quiero a ver Quiero verte Pensándonos Estamos todos Y Gubin Inmobiliaria Gubin Inmobiliaria Querés Contratar Querés alquilar Tu casa Querés comprar O querés Poner tu casa En venta O en alquiler Porque tenés que contratar Gubin Inmobiliaria Aquí en la para De Emiliano Tito Ahora sí Lo vamos a los estudios Jessy Con esta tanda Publicitaria Ahí vamos Ahí vamos La tanda Bueno 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 por acá Nosotros Jorge Vamos a seguir Mientras vamos a la tanda A través de nuestro Panorama Deportivo ¿Cómo es el emperador? ¿Eh? ¿Cómo es el emperador? Bien Ando un poco resfriado El emperador Pero ahí estamos Bueno Vamos a hacer un repaso Jorge Cómo está La Cómo es Los partidos Para hoy Por ejemplo En esta octava fecha Vamos a Bueno Está saliendo En el radio Para allá Bueno Está jugando Rivadavia Frente Independiente Que vamos a terminar allá Porque tiene una fiesta Terrible Rivadavia Va a ser una caravana Así que Picamos mitad tarde Para ir para allá Para llegar Para seguir toda la caravana En vivo Y usted va a estar acá También con todo lo que es La cobertura De Panorama De Panorama Deportivo Bueno Les estaba contando Que Que también hoy Está jugando Atlético Miramar Frente a Ateneo Por esta Anteúltima fecha Atlético Santa Rosa Siempre Frente al Carlos Guido Espano de Marul Y Esportivo Alineira Frente a Manuel Belgrano Son los partidos De esta zona Noroeste Para hoy Que es la última fecha Bueno Ya es campeón Rivadavia En tabla general Ya clasificó Para el torneo de Solucto Con algunos puntitos Atlético Se va a meter El torneo de Solucto Reste Independiente A ver que pasa Depende también Si Independiente Saca algunos puntos Y no suma Belgrano También se va a meter El torneo de Solucto Más El Ateneo Que ganó El repechaje Exactamente Ganó el repechaje El Ateneo El año pasado También el torneo de Solucto Hasta ahora Son los que van Rivadavia Atlético Independiente Y también El Ateneo Los que van al torneo Absoluto A por el momento Así que Vamos a ver Está a 10 puntos Belgrano Quedan dos fechas Hoy 15 La última fecha 12 puntos Bajo Deputar Independiente Pero juega con Miramar Que se ha hecho fuerte En categoría infantil Mira usted En la Juvenil también El equipo de Independiente No tiene Buena Juvenil Por ahí puede robarle Algún punto En esa categoría Vamos a ver Bueno Se meten los equipos A la cancha Lo vemos En esa categoría cultural En la cancha Que tiene El banco de suplente Que es 3 tiene Calef Con la 14 Con la 15 Peirón Y con la 16 Gutiérrez El banco de suplente Deportivo Belgrano Con la 13 Acosta Con la 14 Pacheco Con la 15 El banco de suplente El banco de suplente El banco de suplente Deportivo Belgrano Gubin No mobiliaria Hace posible Tu sueño Gubin No mobiliaria Ingresá Así En nuestras redes sociales Y encontrá En todas las distintas Alquileres O Si querés comprar O si querés comprar Algún departamento Nosotros manejamos Todo En Gubin No mobiliaria Así que ingresen Para el departamento Deportivo Ya me he hecho La publicación Lo busquen En Facebook En Instagram En redes sociales Y ahí está Y ve y elige Su departamento Jorge Si quiere comprar Acá el hombre Se ríe Que seguramente Va a querer comprar Algún departamento Y lo invitamos Que ingrese Empieza el segundo tiempo Arranca el segundo tiempo Entonces 0 a 0 El partido Cruza bastante fuerte El viento Ahora me se le queda Un poquito de favor A su ciudad Exactamente Porque se vio la pelota Que gore rápido Cuando voló Tiro libre Para el equipo Deportivo Bolgrano Pero va a ser Perulero Lo va a ser Lázaro Va Perulero Para hacer Esa pelota Y ya mañana Lo más lindo Digo que es El descagonal Mañana de mayores Mañana de primer Partido lindo Partido lindo Sí Son todos lindos Porque se usan Los mejores Ahí arriba Entonces Por ejemplo El Belgrano Va a jugar A San Francisco Cultural de la par Tiene un partido Muy difícil Con Fulacio San Jorge El Atlético Santa Rosa De ahí estaremos Diego Si Dios quiere Mañana Mañana Va a estar Yo me voy Al maratón Tiro libre Ahora para el Esportivo Bolgrano En la mitad De la cancha Vamos a ver Si el viento Deja llegar A esa pelota Dentro del área Si tengo maratón Yo Tengo maratón Así que Va a quedar Solo usted Jorge Va a venir Este líder Deportivo El Belgrano Llegó No pudo nada Que hacer El arquerito No puedo ver El autor Del gol Jorge Este es el número Número 7 Mejía Mejía Jorge Gana Belgrano El arranque Del segundo Tiempo Al minuto De juego Lo hizo Mejía Al gol Bueno no Estaba todo parado El partido Era Conseguido por el medio Un contragolpe Mortífero El Belgrano Para abrir El marcador Que usa el número Mejía En un partido Que era Chato En el primer Tiempo Terno Que gane Mejía En una pelota Dejenida La metieron Lo desviaron Yo por eso Preguntaba Llegará El viento Lo dejará Y llegó No mal El viento El viento En contra Vamos a preguntar Bien Es el siguiente Maestro El autor Del gol Lo alcanzó A ver Usted maestro El siguiente Ya lo vamos a confirmar En la montonera No pudimos ver Busca el empate Ahora La sociedad cultural De esta pelota Detenida Va a venir El tiro De esquina Uno Cuatro Adentro del área Ya le pongo La ficha Está Busto Torre Adentro del área También está Tizoni Para buscar el empate En esta pelota Cerrado El tiro de esquina Se fue esa pelota Se quedó desde el arco Para el equipo Deportivo El grano Que gana Por 1-0 Gol de Mejía El arranque Cuando empezaba Cuando recién Se movía la pelota En el segundo tiempo Una pelota Detenida Alcanzar No debía Llegó el primero Deportivo El grano Que gana Por 1-0 Deberá ganar Sumará los 15 puntos Tienen que sumar los 15 Para tener alguna chance O por lo menos 10 puntos 10-8 Y ver que pasa allí En Rivadavia Independiente Se viene y juega Ahora es por Tíbol Por el grano Pica por allá Viva Sigue viva Pierde viva Con Tizón Y sale el gringo Al ataque Revienta Perulero Lazareno Queda para viva No puede Tiene que sacar Errador No podía Errador Pica esa pelota Para quien Para quien Queda la pelota Dividida Ahí Cuando la sacaba Vaca Recupera Esportivo El grano Ahora Se viene Villarreal Va Villarreal Traba Que al rebote Y se viene Belgrano Para pegarle Y está el remate Paró el viento Y se abre Esa pelota Igual No se va El pelero Tiene viva Engancha El pibe El once Va al once Para pegarle Va viva Revienta Del fondo Ahora Era el jugador Tizón Y le queda Otra vez Hasta El número Diez Que Ochepo Le pegaba Ochepo Pierde Ochepo Recupera Y se viene Ahora Sociedad Cultural Quiere el empate Ahora Pero está lejos Todavía Abre La cancha Juega La lista De la cancha Se viene Ahora El equipo Sociedad Cultural Que iba Larga Pero no lo podía Recupera Ahora Perulero A buscarla Va El grandote El número Peirone Va Peirone Pierde Bien Viene El número Dos Con Audi Queda ahí Para Peirone Rebota Ahí está El remate Reboto justo Lo cerraron Justo Jorge Se va Ahora Se viene Belgrano Ahí está Y era el segundo Quiere cerrar El partido Ahí está Para pegarle A Chepo No le pudo pegar No Era el número Nueve Que le pegaba Era Vasca No podía Vaca Se va la pelota Tiro de esquina Jorge Tiro de esquina Si señor Tiro de esquina Entonces Para El deportivo Belgrano Que busca Que busca El segundo Gana por 1 a 0 Con gol de Mejía Va a venir El tiro de esquina Por el centro De esta transmisión Con Trucaza Si A 98 pesos El cerámico El metro Jorge Usted quiere poner cerámico En su casa En su casa Para el baño Para el baño Bueno ahí está Vamos a elegir Entonces entre semana El cerámico Y va Si seguramente Participarte nuestra Vamos a hacer un descuento Aún más todavía Un color lindo Un color lindo Bueno ahí vamos a buscar Entonces Se viene Pedirone A ver que hace Se viene el equipo De Sociedad Cultural La tira larga La tira larga Es Villarreal Es Villarreal el actor Del gol De Esportivo De Grano Mejía es el 7 Me parecía Miré recién ahí Digo hay dos Mejías Y yo no dije nada Va viva Va viva Les pega Viva Ibañez Buen remate De Viva La manda Al tiro de esquina Cejas Peralta Y es tiro de esquina Para el equipo Esportivo De Grano Buen remate Del 11 Jorge Busca el segundo De Grano De contragolpe Busca el remate También de Contragolpe Tiro de esquina Y va el Begrano En que busca el segundo Va a venir el tiro de esquina Va el tiro de esquina Al rastrón Se levantó Le quedó el rebote Y está Queda ahí Se rebote Saca Tizoni Saca el gringo Igual Les queda la pelota Para que la tenga Ramírez Tira al centro Saca de cabeza A través del gringo Tizoni Queda el rebote Allá para Villarreal Abre esa pelota Queda ahí Para Perulero Va Lázaro Le pegó Lázaro Fue esa pelota En salida Para el equipo De esa ciudad cultural Sigue ganando Belgrano 1 a 0 Jorge Gana bien Después En un primer tiempo Que fue bastante Flojo En un segundo tiempo Que arrancó ganando El Belgrano O de por el momento Está ganando bien El Belgrano 1 a 0 Saca Va un Audi Le queda en la mitad De la cancha Para que vaya A buscar la volata Va A buscarla Y corre Perulero Jeremia Va Jeremia Cae Jeremia Falta Tirado Jeremia Tiro libre Y es un buen Tiro libre Para la sociedad cultural Ahí lo va a favorecer El viento Donde está el tiro libre Donde cruza el viento Buen tiro libre Para el equipo De sociedad cultural Jorge ¿Que no es por un suero Digo ahí? Para que la cierre Claro Exactamente Tiene razón Claro Exactamente Tiene razón Jorge Bueno Le va a pegar Mejía Gaspar Le va a pegar Gaspar A ver Que pasa Gaspar Quiere el empate Esa ciudad cultural Lo puede favorecer ¿Era para un zurdo? ¿O no habrá zurdo En el equipo? Quizás Va Mejía Va Gaspar Tira al centro Tiene que dar el rebote La sacan Y se viene la contra Ahora Deportivo Belgrano Se viene el celeste La para Pica Y mira Y empieza Villarreal El tanque 7 El autor del gol De la victoria Hasta el momento Va Villarreal Engancha Pasa Villarreal Buena A ver como la termina Mirá Le metió tres dedos Le quise tirar el pase Tres dedos Y se fue Bueno Quedó Un El número 7 Mejía Quedó llorando En el suelo Chocaron recién Espero que no sea nada A ver Pide atención Sí, rápido Hay que entrar Bueno ¿Me da tiempo Por allá Jessy? Tengo tiempo Está acomodada Por allá Jessy Nos estudió Ahí estamos Dame tiempo Para uno A través Ahí Jessy Estamos a través De la FM Activa Le decimos A la gente Que está conectada A través De nuestro Panorama Deportivo Gracias Adelante Muchas gracias 8 minutos De juego De este Segundo Tiempo Para que ella Que se engancha A través De la FM Activa A través De Panorama Deportivo Gana Deportivo Gana Portivo De Belgrano Con gol De Villarreal Gana bien Belgrano Jorge Gana bien Póngase más cerca Jorgeto Por acá Ahí estamos Y aparte De entrada Marcó el gol Y bueno Y ahora con ese 1-0 Maneja la pelota Tiene Bueno Algunos Contracolpios Duró Pero No lo convierte El arquerito De Belgrano La para El arquero Que es De Pan Arroja Que el arquero Deportivo ¿Cómo sale El siguiente día Siete años No Vamos a ver Quien va a ingresar No 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 Vos ¿Sabes que Quiero Me quedé pensando Ahí La pelota Que tenida Era parar Un zurdo Claro No hay zurdo En el equipo Puede ser ¿Vos Usted no le pegaba Con las dos piedras? No No Con una Le pegaba Y con la otra Le reventaba ¿Sabes que Después de grande Lo terminó Manejando La zurdo Parece que Muy sentido El número siete Ahí lo sacan Cococho Al número siete Espero que no sea nada Mejía Hasta ahora Nada No se mueve El banco De su frente Pelota Para quien Le va a devolver El grano ¿Dónde está Ahí ya no Pelota del arquero Era Sacaba al arquero Recién De esa ciudad cultural Que el rebote Pasa por todos lados Le queda Perulero Va Lázaro Tira el pelotazo El número cinco Lázaro En la mitad de la cancha Manejando el hilo El esportivo del grano A jugarla Ahora El número diez Que es Varela Va Varela Pierde Varela No Gana Varela Sigue Varela Sigue Varela Lo agarra a Varela Y la falta No Va La pelota Para quien Saque de arco Para el equipo Esportivo del grano Lo llevó Lo llevaron Contra la línea No aguantó bien El jugador Sosa A Varela Pelota para Ibañe Pelota para Esportivo del grano Lo va a sacar Ibañe Mete el bochazo Ibañe La manda a volar Fija esa pelota Le queda A Vivo Va el tonque La tira Para que la tenga Por allá Era el jugador Número nueve Que es Vaca No podía Vaca Juega para Villarreal A Villarreal Sigue Villarreal Juega bien Se viene ahora Esportivo del grano Tira al centro Rebota Un jugador De la ciudad cultural Llega el arquero Pero se había ido Esa pelota Tiro de esquina Jorge Esportivo del grano Que busca el segundo Una ficha nueve Bueno Empiezan algunas De las apuestas Por aquí A través de la FM Activa también Llevándole todo Lo que sucede Para toda la región Tira al centro Va al centro Que al rebote Nadie Pudo llegar Y el viento Que sigue cruzando Acá Le quedaba Y recupera bien Ahora Sociedad cultural La tira larga La viene a aguantar No podía aguantar Ingresó Y 14 Jalef En Sociedad cultural Se retiró el 7 Lesionado Mejía A recuperar La Peralta Va Peralta A ver que hace Mete con Jalef La aguanta Jalef Se va a esa pelota Pelota para quién Para Esportivo del grano Que lo va a hacer El primer Peralta Centurión Valentín Saca Valentín Le quedaba Al número 10 O Chepo Rebota otra vez En Sociedad cultural En Esportivo del grano Contrucasa Hace posible Esta transmisión En calle Estarramiento 231 Contrucasa En La Para Villa Santa Rosa La Puerta Estamos en todos lados Ferretería Contrucasa También aprovecha Los créditos Con llave en mano Grandes créditos Promociones En Contrucasa Llegate a nuestros Distintos locales Aquí en La Para Contrucasa En calle Estarramiento 231 Contrucasa Gubi Inmobiliaria Hace posible Estas coberturas También Reinaudo Octomotores Caminito Restovar De Rubencito Verga Para pasar un buen momento Entre amigos Caminito Restovar Pegadito A la Mutual Sociedad cultural A Villarreal Abre esas pelotas Tiene que salir a cortar La perdió Pero corta Ahora Tizoni La manda Al tiro de esquina Tizoni Nuevamente Tiro de esquina Para Belgrano Jorge Es todo En estos minutos Es todo De Belgrano Ganabero 1-0 De buque segundo Para estar más tranquilo En el resultado Mucha gente Diego Mucha gente Se está acercando A la cancha De Belgrano Pero este gran clásico Para ver Entre Belgrano Y el futuro De la patria Va a venir El tiro de esquina Pasados los 10 minutos Ya de juego Va al centro Ya Aquí Me van a decir Cuanto van Por acá Va a Chepo Le pegó al arco Chepo Salida del arco Para el equipo Eso sí A cultural Que pierdo Por 1-0 Por la mínima Estas católicas Son por la mínima Vamos a ver Perdón Como Como queda Parado ahora Hay un cambio Dígame Jorge ¿Quién número Ingresó por allá A través de la alfabra activa? Número 10 15 Bien Mirar entonces Y En el culturador Peirónico Lautaro Vamos a ver Peirónico Se retiró Nos vimos Están atentos a los cambios Va por allá El pibe El número 10 Varela Sigue Varela Va al 10 Quiere llegar y generar Alguna pelota detenida Para que llegue el empate Sería cultural Va a buscarla Por aquí Villavanda Se le fue Larga Al pibe Salida Para Esportivo Begrano Lo va a hacer El arquerito Ibañez Ramiro Que no Estuvo mucho trabajo Diego De primer tiempo Segundo tiempo Esto de Begrano Algunas llegadas Ahí del culturador Pero no alcanzaron A quitar el arquerito Es más El Begrano Que gana 1-0 Muy pero muy bien Va a meter Y gana por allá Perulero Pierde Perulero Vuelve a ganar Perulero Le queda bien Pero Feirones Va Feirones A ver que hace El tanque Mete Traba Saca Peralta Queda el rebote Y está por la Jalep No le pudo dar El 14 Le error La patada El 14 Que quiso anticipar A toda la defensa Jorge Si se la punteaba Si se la agarra bien Ahí No se si el gol Diego Porque Siga Siga el comentario No corte el comentario Siempre vaya mirando Y siga haciendo el comentario Este Jorge Un partido Muy entretenido Póngase más cerca Para acá Jorge Porque se acuerda Estamos saliendo en vivo A través de la radio Para que se escuchen Si le viene a ver Así que estamos Que pase No usted no se haga Estamos trabajando acá No se haga drama Para que salga también Su comentario Jorge En el primer tiempo Que fue bueno Repito Fue un tiempo muy Político Segundo tiempo Porque también le ganó La pata El control Busqué la empate Le ganó Lo que le quiere Ganar de contragolpe Gana bien 1-0 Con gol De Villarreal Villarreal Exactamente En el arranque El segundo tiempo Cuando arrancaba La tiene viva Viene el once Abriendo para Villarreal Va al siete A ver que hace El Bravo siete Pierde Falta 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 Y tiro libre Para el grano Falta 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 Exactamente Va a venir El tiro libre Un buen tiro libre Jorge Más o menos Bueno Está más cerca El gol vino De más lejos Exactamente Usted sabe Digo que estaba viendo Un febrero el otro día Que había cinco tipos Y yo creo no sé Si se me daban El relato suyo ¿Por qué? Usted no vio? No Estaba en los churros Y no sé Había tres o cuatro Dice más o menos El relato Como relata Diego Gómez No sé qué me sale Esa publicación No sé Ajá ¿Sí? Bueno ¿Será? ¿Sí? No se voy a el Betre Por las dudas ¿No? No Y porque no Miren con los relatores Que hay Diego Pero yo creo que lo deje Chiquito así Va a venir ¿A dónde? Dígame Va al centro O será que me etiquetaron Algo Algunos goles Yo creo Pero había cinco tipos Y más o menos Así El relato Diego Gómez En una En un Facebook Exactamente Habéis compartido Bueno ¿Cómo no lo compartís? Tienes razones ¿Pero estaba bien? ¿Lo escuché usted el relato? No, no lo escuché Pero estaba en la foto ¿Cómo no lo compartís Y se lo paso? No, no me paso Bueno No, no Debe ser ahí Que me etiquetaron Porque me etiquetaron Algunos relatos Eso Eso creo No, no Usted No está confundido Sí, sí, sí Yo lo vi Va a venir el centro Y está Chepo Lo saca ahora Tizoni Le quedó el número Diego Chepo Para pegarle No le pudo dar bici Viene la contra Ahora saca Peralta Vuelve la pelota El viento trae la pelota Se viene ahora Sociedad Cultural Quiere el empate A ver qué hace Va a tirar el centro Le quedó un rebote Y ya está Se pasaron todos Se pasaron todos En dos tiempos Se queda el arquitecto Ibañe con esa pelota Lo tuvo Sociedad Cultural En esta Jorge Viene el centro Diego Casi Casi Viene el empate Le quedó Se le va a sostener En el empate Cultural Que busca el empate El Begrano Lo quiere encerrar Con un contra golpe Este fue a Mejía Está el 7 ahí Quién se había retirado No pudo ver Quién se había retirado No pudo ver los cambios Jorge No saben qué momento Lo hicieron Vio que Andoncia Montó en el lateral Ahí hicieron el cambio Y no vimos Quién salió Le queda Mejía No podía Chepo Chepo Tuvo Chepo Y después Estuvo Sociedad Cultural Sí señor Exactamente Casi Casi Se saca Tizoni Ahora va el gringo La tira larga Recupera Lazaro Perulero Se viene ahora Por allá Vaca No podía Recupera Viva Revienta el gringo Tizoni Le queda Ahora Era el jugador Sosa que reventaba Y se viene Esportivo Belgrano A ver qué pasa Con esta Tiene que sacarla El pibe De Sociedad Cultural La saca Se va al lateral Se fue Ahora sí Se fue esa pelota El otro para el Esportivo Belgrano Que gana por 1 a 0 Me va a decir ¿Cuánto va maestro? 17 de juego Termina el partido Señores En el Esportivo Belgrano Hasta ahora Se está quedando Con el primer De los partidos Clásicos En la para Donde mucha gente Ha venido hoy Mucha gente Mucha gente También en la escuelita ¿Cómo estaría posicionado Con este triunfo El Belgrano Diego? Hay que sumar Hay que sumar Pero todavía Hay que ver Cómo sale Allí Rivadavia Con Independiente Está a cuarto A 10 puntos De Independiente Para la zona De Clasificación Deberá sumar Por lo menos 10 puntos Hoy Esportivo Belgrano Y que nos sume Independiente Para seguir teniendo Chances Hasta la última fecha Está complicado Está complicado Por allá El equipo De Esportivo Belgrano Que hizo un gran trabajo La llegada Del Manu Monge Gran trabajo Del equipo Y si Esportivo Belgrano No crucificará Soluto De punta a punta Lo va a ganar El Espechaje Sin duda Sin duda Va a ganar El Espechaje De punta a punta Vamos Chepo Tiro al centro Bueno El Centro Y está aquí El rebote No se va El Pelgrano Se viene Esportivo Belgrano A ver que hace Engancha Era el jugador Vaca No podía Recuperar Perulero Jaramilla El otro Perulero Pero es Sociedad Cultural No puede Jalep Tiene que sacar Peralta Saca Peralta Traba Gana Peironi A ver que hace Gringo Gana Peironi Divide esa pelota Va Peironi Espe esa pelota De la puerta De la puerta De la fuerza El Gringo Va Peironi La tocan justo Peironi Es pelota Para Sociedad Cultural Que quiere El empate En 18 Va a venir El tiro de esquina Ahí está Le va a pegar El Gringo Enfocamos nosotros El arco Le va a pegar Torre Torre No Peironi Que ingresó Torre Va Abusto Torre Tira el centro Para Mejía Le queda Mejía La va a jugar Otra vez Para Abusto Torre A ver que hace Torre Tira el centro No Engancha Va Torre Sigue pisarla Buscar el centro Ahora no podía Quiere buscar el tiro Esquina Va viva Se le fue A viva Se le fue Nomás la pelota Otra vez Tiro de esquina La hace rápidamente La tiene Mejía A ver que hace La pierde Mirá Se viene con Villarreal Se viene la contra 19 de juego Sigue Villarreal La pierde Villarreal Cortaba bien Era el jugador Recién Volati Y otra vez Para Villarreal Pierde otra vez La pelota Pelota para quién Para Esportivo de Grano Presenta también Esta cobertura De pinza Parlucida Doxana Volati Abierto los domingos Por la mañana Hay cambio Presenta este cambio En Esportivo de Grano ¿Quién ingresó Jorge? Se retira el número 9 Vaca El Esportivo de Grano Ya le digo yo Se devuelta El Chiquitín Ahí tiene El número de pantalón Número 16 16 Torrado Ingresó Torrado Entonces Y salió con la casaca Número 2 Diego también Salió Buen Audi Ingresó No vimos Ahí vamos a ver Se devuelta el pibe Dos cambios En Esportivo de Grano Sí señor Iba viva Pone el tanque No podía Bueno Entró Torrado Entonces Fáñez Va Ochepo Tiro al centro Chepo Le va a quedar Por allá Al jugador Número 8 Que es Lamberti Va Lamberti Centro a largo Digamos Esa rica Para Sociedad Cultural Cuando se va terminando El partido Jorge Ganaba el gran 1-0 Muy bien Está quedando Con un triunfo Valiosísimo Para las aspiraciones De clasificar Para el Como dice usted El absoluto No es El absoluto Exactamente Otro cambio más Ese fue el número 11 Diego Bueno Checo ingresó Una vez Vamos a ver Quien es el que ingresó Por acá En el esportivo De grano La tiene torrado Va torrado Piedra torrado Que no puedo Chepo Le queda alguna más Falta No hay más tiempo No hay más tiempo Ha ganado Esportivo de grano Por 1-0 Vamos a buscar una pausa En los estudios Buscamos una pausa También en nuestro Facebook Panorama Deportivo Nos metemos llenos Con la categoría Preinfantil Pauza Ya volvemos ¡Suscríbete al canal!